dimensión cooperativa el mundo del cooperativismo en pocos minutos espacio de ultra wilka el talento en buena medida es una cuestión de insistencia francisco umbral oyentes de dimensión cooperativa que grato saludarles en una nueva emisión hoy les traemos el acontecer solidario del momento les cuento que los días 27 y 28 de abril de 2024 se desarrolló en el centro comercial único outlet el fin de semana del asociado una iniciativa liderada por ultra wilka en la que su base social tuvo descuentos para hacer compras en distintos almacenes y además participó en el sorteo de premios lennis jasmid triana solórzano gerente general de la cooperativa se refirió al respecto bueno una vez más la cooperativa ultra wilka en su plan que se ha trazado para este año de acercamiento a la comunidad hemos querido celebrar el día del asociado en esta ocasión en la ciudad de neiva muy importante porque son procesos a través de los cuales le podemos mostrar a nuestro asociado que no solamente somos ahorro y crédito sino que también tenemos otra serie de actividades y otros aspectos del asociado que nos interesa también a los cuales ellos se vinculan no lennis se mostró satisfecha con este ejercicio definitivamente son estos son los primeros ejercicios que estamos haciendo acá en la ciudad de neiva de podernos acercar y poder brindar como te digo espacios diferentes no solamente en nuestras oficinas sino a través de aliados como el único que cada año nos recibe para poder entre juntos brindarle beneficios a los asociados quienes no son asociados pues también acá tenemos una oficina en el centro comercial único donde pueden acercarse y hacer su vinculación para que puedan acceder no solamente a un portafolio beneficio financiero sino también al portafolio social de grandes beneficios que también le hacemos llegar por medio de nuestra fundación wilson moreno administrador del centro comercial único outlet de neiva y su balance de la jornada esta actividad nació hace cerca de cuatro años cuando decidimos unirnos con ultra wilka ya que es uno de nuestros integrantes del centro comercial y llegamos a realizar una alianza donde nosotros como centro comercial buscamos las ofertas de las marcas para brindárselas directamente a la sociedad ultra wilka son días o fines de semana llenas de sorpresas de ofertas y una experiencia única de compras nosotros como centro comercial esta actividad es importante por el tema del tráfico lo que generamos en el centro comercial y la dinámica social que desarrollamos en todas las tiendas invitamos a todos los clientes y asociados a que nos acompañen nos visiten en el centro comercial único que también tenemos una de nuestras oficinas de ultra wilka donde pueden hacer todas sus transacciones todas sus diligencias y nos pueden acompañar aquí en el centro comercial único de la ciudad de neiva mariluz martínez asociada de la agencia ultra wilka neiva centro agradeció a la entidad por esta actividad primero que todo darle gracias a dios a ultra wilka por este hermoso evento que ha venido haciendo desde ayer porque ayer fue maravilloso también el acto que tuvimos acá hoy la parte cultural los premios de verdad que es muy importante para nosotros sus asociados a ser parte de estos eventos tan maravilloso me encanta mucho el tema cultural porque porque se está educando la juventud de nuestro departamento del huila y qué bueno que sigan haciendo estos eventos para educar para formar porque ahí está el futuro de nuestros muchachos de nuestro país y de ultra wilka hemos hecho algunas compras en vélez también y muy buenos los descuentos y las también las promociones que nos han dado acá en el único la manilla de ultra wilka nos identifica que somos de la fundación ultra wilka y que pertenecemos a esta hermosa familia ultra wilka es momento de una pauta solidaria bueno amigos y aprovecho para presentarles al inversionista de la familia ahí donde lo ven en sólo 180 días logró buenas ganancias y no influencer cuéntenos cuál es el secreto fácil con cd at 180 de ultra wilka usted también puede darle un giro a sus finanzas en tan sólo 180 días y obtener buena rentabilidad en su inversión ya no necesita tanto tiempo para lograrlo ingrese a triple w punto ultra wilka punto co op y conozca más de nuestro cd at a corto tiempo más para usted más para todos queda claro que la cooperativa ultra wilka es más para usted más para todos con esta información concluimos nuestro informe de hoy es momento de despedirnos amigos y amigas estuvo con ustedes julian david vargas ortiz abrazo solidario hemos presentado dimensión cooperativa espacio de ultra wilka vigilada super solidaria